Bien, fíjense, como siempre pues comienzo en esa forma, bien, fíjense, aquí tenemos una bombilla LED, esto tiene como alrededor de casi 40 LED, o sea, es una, alrededor de 40 LED, ya que es una bombilla que se alimenta con 120 voltios alternos, 60 Hz, estos LED están en serie, y cuando se quema uno, que se abre, los bombillos no prenden, bien, vamos a ver cómo es esto, por aquí vemos los LED, y vamos a ver la parte de electrónica que alimenta a los LED. Ajá, fíjense, por aquí tenemos la parte de electrónica, aquí podemos ver que llega la corriente alterna entre este punto y este punto, luego la energía de la corriente alterna, de los 120 voltios alternos, es rebajada, por un efecto capacitivo, por este condensador cerámico, este condensador cerámico aguanta hasta 250 voltios, esto quiere decir que puede trabajar perfectamente con la corriente alterna de 110, 120 voltios. Aquí en paralelo tiene una resistencia, con el condensador tiene una resistencia de marrón, negro o verde, o sea, de un megaohmio, un millón de ohmio, esto se hace para que trabaje la resistencia en paralelo con la reactancia capacitiva que va a limitar la corriente, con que se va a alimentar este puente rectificador. Aquí adentro hay cuatro diodos en configuración puente, aquí sale el negativo y aquí sale el positivo. Luego, esa corriente de salida del rectificador puente es controlada por esta resistencia marrón o café más o menos marrón, negro-rojo de mil ohmio, es una resistencia de dos o tres vatios. Con esta resistencia controlamos la corriente que va a alimentar a los LED, como ven el circuito es sencillo y estos bombillos duran mucho, sin embargo puede ser que se queme un LED y como están en serie al quemarse uno o abrirse uno, los demás no prenden, también puede este condensador que limita, que capacitivamente por la reactancia capacitiva a la corriente alterna para que trabaje el bombillo, también puede explotarse por algún pico de voltaje. Igualmente, el circuito puente de los cuatro diodos que están aquí adentro, también puede explotarse, puede dañarse, puede ponerse en corto y por eso ya no funciona la bombilla. Pero eso dura mucho, o sea, que el circuito es completamente sencillo y más eficiente que los mismos bombillos ahorradores, porque ya se sabe que el bombillo ahorrador tiene un circuito mucho más complejo que este. Bien, lo que quería con esto era que ustedes vieran lo que es un bombillo LED en su forma física, siempre estas estas soldaduras hay que revisarlas, porque con el tiempo la corriente pasa a través de ella, ablanda la el estaño, ablanda la soldadura y se despegan y esa es una falla común de las placas electrónicas. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.